¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? ¡Dímelo ya! Chisme, 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 que la gente quiere chisme Chisme, 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 que la gente quiere chisme Chisme, 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 que la gente quiere chisme Chocolate en sí El rey de todos los reparteros El chulo Lo más duro, lo más pegado de todo el reparto Yomil, lo más pegado de Cuba Nariz de porrón, conocido en su barrio y áreas adyacentes Dani La otra parte del dúo Meco, el fumeco Todo el mundo fajado, todo el mundo en bronca Todo el mundo tirándolo todo Nos sorprendió ayer un post del queridísimo Más duro de todo el reparto Lo más pegado de todo el reparto El chulo nos sorprende ayer con una publicación Primero escrita y también en video Nos sorprendió casi Lo que más nos sorprendió es que no se equivocó tanto en la ortografía O sí ¿Cómo está la ortografía del chulo? No está tan mal, chico ¿Está sosó? Sí Usted está mejorando Porque Dayana le está dando clases de ortografía e interpretación Bueno, el chulo aquí Dice que ahora sí les conviene cantar con el chulo Porque cuando estuvieron pegados Taca, taca El chulo no Lo usaron Lo tiraron Lo viraron Lo voltearon Paca, 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 paca Hay un video del chulo Ponme el video para que el chulo nos cuente con sus propias palabras Por favor No me manden más recabos con nadie Yo no voy a grabar con ustedes Cuando ustedes tuvieron su boom Que estaban pegadísimos Ustedes no grabaron con nadie Por lo tanto Yo Lo mejor otro reparto el chulo No voy a grabar con ustedes No me llamen más ¿A quién se dirigió el chulo? Con esta Con esta rabia Con este rencor Con esta Pasión Con esta seguridad en sí mismo Al principio yo dije Esto será para Choco Porque ya que yo enseguida He hecho fajar a la gente Alegadamente Según dice Y después yo dije No Porque en el post Que puso el chulo Le agradece a Chocolate Que siempre Bam, 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 bam Aunque cuando estuvieron fajados El chulo dijo Que él no le tenía nada que agradecer a Chocolate ¿Tú te acuerdas de eso? Bueno Pues ahora cambió de idea Pero no importa No importa Porque la gente De acuerdo a quién te fajes Son las armas que usan Oye Dios mil nos dio la confirmación Primero Dani Dani empezó a postear como loco Parece que es que los datos móviles De verdad Le dan para todo Dani posteó Varios comentarios Mira este por ejemplo Me dio por buscar Mentiroso Mentirosa Y ahí Tiene una Una explicación Lo votaron de su casa Por mentiroso Para catapaca Diciéndole mentiroso Alegadamente Al chulo Negando Que ellos Tuvieran algún tipo de interés En grabar con él Pero bueno Estos niños Yo personalmente Que ellos niegan la galleta Públicamente Y sucedió la galleta Entonces no le puedo creer Absolutamente nada De lo que niegan Todo lo que ellos digan Que es mentira Es verdad Para que lo tengan claro Como es la historia Entonces Dani Primero nos tira estos posts Después nos tiró otro Hay otros posts de Dani En el que En el que le habla Al chulo Que le dice cosas Ustedes no bajaron Los posts caballero En orden Pero que desgracia Con ustedes Que porquería De producción Tengo yo caballero Búscame los posts Joani Joani No llegas a febrero No llegas a febrero Porque si Porque tu no Porque si Porque ese es el trabajo De ustedes Bueno Que puso Joomile En su video Porque al final Es tanta la rabia Y es tanta La picazón Que se dan Porque te voy a decir La verdad Ahora mismo Está sonando más Por lo menos en Miami El chulo y chocolate Que Joomile y Dani Esa es la verdad A lo mejor en Cuba Oye la gente No oye otra cosa Que sólido Pero aquí Están apagadísimos Y la prueba es Que se van para Europa A trabajar Porque si tuvieran Realmente aquí Una demanda Que le quieran pagar 100 mil 150 mil 200 mil Como en otro momento Ellos vendrían aquí Y enfrentarían El tema legal Con la galleta Y todo Porque eso se resuelve En 8 horas 24 a lo sumo Están perdiendo dinero ¿Por qué? Porque no tienen oferta Porque lo que le quieren pagar Aquí ya Es lo que realmente vale No la cantidad Por la que se vende Bueno pues Joomile Apareció públicamente A él que no le gusta A él que no le gusta contestarle A nadie Y tiró esto Tíramelo ahí Cogeticos Cogeticos Más respeto Si estoy grabando Que están doblando Y que todo es lata Y efecto Además de eso Tienen una carrera Y tienen una calidad Y tienen una trascendencia Eso es una persona Que está consagrada En la música Y entonces le da oportunidades A los nuevos talentos Pero una persona Que tiene 3 años De carrera O ponle 4 años De carrera Ya está consagrada En la música Pero Pero y esta gente Que lo que Que falta el respeto Con Barbarito Diez Que falta el respeto Con los grandes De la música cubana Por favor Por favor Empieza respetando tú Vamos a ver Que es lo que dice El muchacho Porque este es como Nuevo Sergio George Que le da oportunidades A los nuevos talentos Vamos a ver Muy bien Y sé lo que dan Tú me entiendes Que un día Todos ustedes se tiran Y al otro se besan Y se dan la mano Y son los que tienen La moral de género Tirada por el piso Recuerda esto Los conceptos Y los principios No son negociables Por eso es que Con ustedes Nunca voy a colaborar Porque todos ustedes Se viraron antes de tiempo Y prefiero colaborar Con estos nuevos muchachos Que si en los mil Hace falta Pegar canciones Ustedes están locos Si se olvida Es un mes que los sacamos Son 4 años Ahorita en agosto Se cumplen mandando 7 álbumes Más de 50 canciones Pegan en la calle No es pegar una Es pegar una pila Así que Más respeto Más respeto De verdad Y es el último Y el primero Que le dedico Y su sueño Se le hizo realidad Besito Eso del besito Es mío Te gustó Eso del besito Él me lo copia Te gustó Te gustó Yo ese beso Lo sentí para mí Lo sentí que me lo tiró a mí No al chulo Bueno Poeticos Poeticos Por favor Coeticos 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 Coetes Eso es lo que estás diciendo Ah yo entendí Poeticos Él no tiene ese palabreo Como de poeta chiquitico Él no tiene palabreo Para decir poeticos Bueno El meco Que no es poético Será productorcito En este caso Porque Pero además No creo que Yomil Se atreva a decirle Productorcito Porque le ha sacado O ha estado detrás De alguno de los éxitos De Yomil Saca un nuevo tema A la palestra pública Un tema no autorizado Por el dúo En este En este momento Alegadamente Si no es que todo esto Es una estrategia Que también puede suceder Que todo esto Sea una estrategia Publicitaria Para en algún momento Sacar un tema Con Yomil Y Dani Chocolate el chulo Porque acuerda Que ellos estén fajados No significa nada Que ellos sean enemigos Hoy Amigos mañana Se vuelvan a tirar Se vuelvan a decir Tiquitiqui No creo No creo Que eso determine nada Pero escuchemos Un 10 segundos Por favor Del nuevo tema Y díganme ustedes Si este tema Puede destronar A sólido En que realmente Yo lo siento Más gaseoso Que sólido Porque Aquí no está pegado Yomil Trabaja un poco más El tema payola Para ver si se empieza A pegar sólido aquí Porque Bueno ahora Cuando regrese Y recaude un poquito De dinero De Europa Tu verás que Se impulsa El disco aquí Por obra y gracia Al Espíritu Santo Vamos a ver Son las 9 de la noche Ya me tengo que machar Me quedan hasta las 12 A donde voy No puedo regresar Y me quiero despedir contigo Ya Suficiente Me suena igual Me suena igual Que sólido Líquido Gaseoso Bueno la canción Dice que ya No puede regresar Era un tema Esta como se llama Esta canción El meco es visionario Como se llama Esta canción Eh Despedida Despedida Esta canción Quizás fue compuesta Por teléfono Desde Miami En el escondite Ah por eso se oye tan mal A lo mejor A lo mejor No Le cantó Así se oye Porque seguro No tiene todas Los puli Todos los filtros Que lleva Pero Seguro se la dictó Por teléfono Meco Anota ahí Despedida Me voy Que ya no puedo regresar Bueno Para que tu veas Que los artistas Hacen grandes temas Y después no los sacan Ahora Meco Se va a forrar Con esto Va a ganar Una pila de dinero Porque yo voy a apoyar Oye los números No autorizados De Meco Pero bueno Quien está fuera De todo este conflicto Que forma parte Del conflicto Pero lo estoy dejando De último Porque yo no lo quiero No lo quiero aquí Realmente te digo La verdad Yo lo tengo A él desterrado De este programa No sé a quien Eh No sé a quien He desterrado Más lejos Si a él O A la diva Del pueblo Hambriento Y oprimido Pero bueno Como está metido En este chanchu Yo tengo que mencionarlo Lo mencionaré así De lado Porque no quiero Ni verlo No quiero ni saber De él Me refiero Al rey De todos De todos los reparteros Este hombre Este señor Que todos conocemos Eh Ha salido A defender Al chulo ¿Cómo? Y como gato Boca arriba Mi vida Porque son amigos De toda la vida Y lo sabe La house keeping Del hotel Donde Se quedó chocolate Cuando llegó La primera vez Te voy a decir algo El ataque De chocolate Creo que ha sido Uno de los ataques Más fuertes Y frontales Que han recibido El dúo Luego de la bronca Luego de los Enfrentamientos Iniciales Cuando John Milno Quiso hacer las paces Con él Chocolate vuelve A la carga Dice Iban a hacer Un concierto Para que el pueblo Pagara Y después Ese mismo dinero Ellos donarlo Que buenos son los niños Hablando de cosas viejas Hablando de Eso lo dijimos Nosotros aquí Pero bueno No importa El rey Puede utilizar Las cosas que decimos Y cuando lo haga público Le tumban los videos Como ellos hicieron Con nosotros El otro día Que publicité El tete Hay más Hay más Hay más ¿Eh? Del Juan Abacallado Del reggaetón Porque Chocolate Es como la Juan Abacallado Del reggaetón actual Tíramelo ahí ¿Qué dijo Chocolate? No me lo digo Até pesada de hacer Que la gente coño No juega los datos móviles Para eso Vinero No, no Los datos no Los datos no hacer Pero el ataque fuerte Fue Cuando los vinculan Directamente Con la seguridad Del estado Y Chocolate Lo hace El artista Rey De todos los reparteros El creador Del Rabamofa Bemba Tranca Mi vida Lo hace Con este post Mira esto La canción de Die Noche ¿Te acuerdas? Les ha dicho Le dijo Guari Guari ¿Eh? Se lo tiró en estéreo El chocolateiro Pero quien le dio like Estas son las cosas Que a mi me gustan Porque lo que ellos dicen Eso no es tan importante Como lo que pasa después Quien le dio like A esto Que señala Yomili Dani Como agentes De la seguridad Del estado Alegadamente Según El post Que lanzara El rey De todos los reparteros Quien fue El artista urbano Que le puso I'm ok with this ¿Eh? Chacal ¿Cómo fue? Ay, ay, ay El chacal le metió El chacal le dijo Unagree ¿Cómo? Hay que joderse Hay que joderse Y Meco por supuesto Meco que estuvo En ese momento Haciéndole nombre Honor a su nombre Y dijo También estoy de acuerdo Que fuerte todo ¿Viste? Viste que ellos Se fajan entre ellos Y después Tú me dices a mí Que soy yo Que soy yo El que los he hecho A fajar No mi amor Yo lo único que hago Es sacar la verdadera Vaya como destapar La fosa Para que tú lo tengas Claro Quiero pasar por alto Las faltas de ortografías De chocolate Quiero pasar por alto Todo Porque realmente No quiero ensuciarme Mi aura Con esta persona ¿Eh? Que tanto Que tantas cosas Está diciendo de mí Pero chocolate Nos damos cuenta De todo ¿Eh? De todo De todo Cuando vayas A hacer otra directa Aguántate Los casquillos De oro De los dientes Mi amor Para que no te pase esto Chocolate Aguántate Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ahí está hablando Ay, ahí es como una vieja Que se le sale La prótesis Ay, mi vida Es que no ha tenido tiempo Con tantos conciertos Y tantas cosas De irse a apretar Los casquillos Caballero Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Bueno, Choco Sigue adelante ¿Eh? Alejado de nosotros No quiero nada No tengo nada que ver con él No me interesa Que el día 15 Tenga un concierto Chocolate No le voy a hacer publicidad No quiero saber Nada De él ¿Cómo se sentirá Chocolate En este momento Al ver que captamos En cámara Sus dientes falsos Esos casquillos Que él nos ha querido vender Como que se ha puesto Todos los dientes De oro macizo Chocolate ¿Cómo te sientes, mi vida? Ay, mi amor ¿Por qué? No sé ¿Por qué?